Pues seguimos en un café con Mariloli, aunque ya nos cayó el sol, pero dicen, bueno, no sé si eso sea cierto, que cuando tienes mucho calor, es que yo inmediatamente... Con el café te nivela la temperatura. Se dice, pero yo inmediatamente pido algo fresco. Sí. Y no de café así. Yo creo que sí se nivela. ¿Sí? Sí, yo creo que sí tiene una parte que ver de la temperatura, como que se regula. Y a lo mejor al principio sientes un poquito de calor, pero después estás... Ya, tranquilito. Que claro que se antoja una buena bebida, con hielitos. Exactamente. No, eso sí. También para la bebida eres bueno. Soy bueno. ¿Sí? No, pero no tomo mucho, la verdad, soy... Pero que sepas, por ejemplo, combinar. Toda la gente, o sea, aquí hace mucho en Puebla había la cofradía del vino y que... Ah, sí. Don Alberto Torreblanca, que en paz descansé, era quien la comandaba. Y todavía está Jorge Campos, les mando un cariño, un saludo a todos ellos. Pero haz de cuenta que te decía, vas a comer y yo te voy a decir exactamente qué tomar para cada platillo que te sirva. Entonces, una copa era para la entrada, otra para la sopa, si es que te daba sopa o ensalada, después para el plato fuerte y luego el postre. Sí. Obvio que no salías tomado. No. Porque decía, te estoy enseñando a combinar la bebida y la comida. Sí, justamente. Y desde luego que no sales, pero para nada tomado, ¿no? Así es. Porque, bueno, imagínate, después tenías que trabajar y pues, oye, Beto, bájale, ¿no? Y vas tú amareado y... Exactamente. Pero no, eran las medidas perfectas y la combinación perfecta. Creo que ahí está todo el asunto. Pues, 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 actualmente es el maridaje, ¿no? O sea, una buena comida sí tiene que ir con la bebida que le quede, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser el vino, ¿no? Yo creo que hay una parte de modernidad. Mucha. O una parte de evolución. Mucha. En la cual, pues, ya cambiamos, ¿no? Ya no es... La ensalada tiene que ir con este vino y la carne roja tiene que... A ver, ya hay unas cervezas artesanales increíblemente buenas. Hay mezcales, hay tequila. O sea, ya hay una variedad increíble de alcoholes, de bebidas, de cócteles. La gente muchas veces no les gusta el cóctel porque, pues, a veces lo agarran como más de fiesta, ¿no? Más de... Podemos echar un cóctelito en la noche. Claro. Un gin, algo así. Claro. Y entonces... Pero sí tienes toda la razón. O sea, los alimentos sí tienen que hacerte un clic en la boca. Exacto. Con la bebida que estás... Un acompañamiento. Sí. ¿Cómo defines tus menús para todos los días? Híjole. Una, tengo que cuidar mucho el dinero, el interés del propietario. Ok. Entonces, se hacen diseños de menús bajo el contexto en el cual estamos, ¿no? Primero, ¿no? ¿Qué estoy ofreciendo? Si es un lugar de cocina mexicana, de cocina francesa, de cocina... O sea, hay que ver todo el contexto, ¿no? Y cómo lo definimos, pues, es... Pues, a través, es un recorrido gastronómico, ¿no? O sea, totalmente... ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es lo que la gente... Eh... Consume, pide... Consume. ¿Qué es lo que más consumen? ¿Frutas? La garnacha. ¿En serio? ¿La fritura? La fritura es algo que, como mexicanos, lo tenemos súper, súper bien arraigado. Pero si te vienen unos turistas de España, de Francia, Alemania... Frituras y moles y cosas típicas mexicanas. O sea, sí piden lo que hay en el lugar. Muchísimo. Con los que cuestan, a veces, un poco, son con los asiáticos, son un poco más rígidos en su estructura y no salen mucho de... Un japonés te dice, yo quiero un huevo revuelto, no le pongas nada, quiero un huevo revuelto. Y te pide a la mejor salmón, algún pescado fresco, pero no se salen de su... O sea, no les interesa comer una memela, ¿no? Una quesadilla de huitlacoche. O sea, como que son mucho más ordenados en ese sentido, ¿no? No se salen de lo que es. ¿Frutas? Frutas muchísimo los extranjeros... ¿Cuál es la fruta que más consumen? Híjole, yo creo que las manzanas. ¿Las manzanas? Yo creo que sí, las manzanas. Les gusta mucho el melón. Bueno, un japonés con un melón, aquí es claro que multimillonario, ¿no? O sea, imagínate, en Japón llegan y los arreglos de bodas, los regalos de bodas, pues son melones cuadrados y son carísimos, o sea, son miles y miles de pesos en un melón. Sí. Entonces aquí, claro, que llega un asiático y se le abren los ojitos. Claro, sí, se le abren. Y sí nos ven. Y claro, entonces, sí, la verdad es que les gusta mucho la fruta. Tenemos el mejor país para todo el tipo de fruta. Sí, sí, la verdad es que sí, somos riquísimos en productos de campo y demás. En todo sentido, tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Tú eres melindroso? No, nada. ¿No? ¿Todo te gusta? Todo. Habrá, hay una cosa que sí no me gusta, que es el pepinillo. No, no, no más no. ¿No puedes con él? No puedo con él, pero de ahí en fuera todo. O sea, pero sí, es curioso. Pero sí, no, en realidad crecí y es lo que hay. Te comes esto y decías, sí. Y lo pruebas. Y cuando no, lo hacía. ¿Cuál es el producto que más te gusta consumir y con el que más te gusta cocinar? La cebolla, aunque yo... Mira, tengo dos cosas que en mi cocina mis chavos me dicen. Ya sé qué le vas a poner, chef. El tomillo, es uno. Ok. Y el ajo. El ajo. No. Esas dos creo que son las dos cosas más importantes. Todavía no me los tatúo, pero me los voy a tatuar por algún lado. Ajá. Pero sí me han acompañado mucho tiempo en mi vida. Y sí creo que son de las cosas que más combinan con todo. Digo, no le voy a poner a una ensalada de melón, bueno, una copa de frutas, pues tomillo, ¿verdad? Pero sí es muy importante en la cocina. Esa es otra. Las ensaladas ya llevan frutas, ya llevan otros sabores, otras texturas. En las ensaladas tienes todo tipo de cosas, ¿eh? O sea... ¿En dónde fue el lugar en donde tuvieron esa creatividad para hacer esa combinación? ¿Por qué antes era la lechuguita con jitomate? Sí, muy básico. Aguacate. Pues yo creo que es un tema de evolución. Los sabores ya... Y más ahora con el tema de las redes sociales, pues yo puedo saber... Ahorita abro mi teléfono y puedo saber que está haciendo una persona en China, en Tailandia, que está cocinando. Y son cosas totalmente diferentes. Y yo creo que esta transformación se ha dado a través de los años y a través de esta globalización tal cual, ¿eh? O sea, pues yo... Yo soy poblano, pero pues me tocó viajar a algunos cuantos lugares. Y pues vas trayendo cosas y vas recopilando los colores, como decías, vas recopilando los sabores. Y muchas veces te sientes en un lugar y ¡guau! Me sirvió una ensalada de calabaza rostizada que ahora está muy de moda, ¿no? El betabel, pues antes no era así, antes era el betabel rayado, ¿no? Que te lo ponían rojo y fresco, ¿no? Ahora te lo combinan con queso. Ahora te comes ensaladas completamente cocinadas. Y dices, bueno, una ensalada tiene que ser fresca. Bueno, ya está esa combinación. O sea, la berenjena y todo te gustan. Sí, claro. ¿Sí? Sí, 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 pues... Pero pues es como mucho las tendencias, ¿no? Y las nuevas cocinas que se están haciendo. ¿Y cómo te capacitas para saber qué viene? Es bien interesante. Pues es mucho de documentarte. Yo soy de... ¿También les dices que dibujen? Fíjate que sí. ¿A poco? Sí, claro. Tuve a cargo una universidad de gastronomía en la cual lo primero que decía es, si ustedes quieren crear un platillo, primero llévenlo al número. Que sea negocio, que sea rentable, ¿no? Después de eso dibujenlo y después lo cocinan, ¿no? Pero todo, como que todo tiene un... Tiene un porqué de las cosas. Entonces, pues, a todos les decía, háganme el dibujo del platillo que quieren desarrollar, ¿no? Y cuando... Pues no todos nacimos o nacemos con ese don, pero el chiste es desarrollarlo. Yo creo que todo se puede aprender. Y la idea es desarrollar los sentidos que tenemos. O sea, claro que son más que... Somos una máquina perfecta. Sí, la verdad sí. Que solamente tenemos que tener o atender ciertas cosas y ponerle cuidado. Si soy malo en esto, pues a lo mejor necesito aprenderlo, ¿no? Claro. Necesito desarrollarlo. Oye, ¿una cocina hombres y mujeres? Me encanta. ¿Quién gana? La mujer. Siempre. ¿Pero mandando o cocinando? En todo sentido, todo. En todo sentido. Y también comiendo. No, sabes que yo creo que hay un equilibrio bien padre en una cocina. Una cocina de hombres, pues es padre, pero llega un punto de estrés en el cual de repente... No me gustan las groserías, una. Ese es un punto conmigo. No me gustan las groserías, no me gusta que se ofendan, no me gusta que se metan el pie entre ellos, que se estén molestando. Y una cocina de puros hombres normalmente es como el bullying, es como... Ay, ¿no han acabado un día así como de te aviento el... No, no. No, fíjate que yo soy de los que no me gustan las groserías. Y el betún. Mira, teniendo groserías fuera, tienes como algo saludable, como un respeto. Sí, la convivencia sana. En el momento en que entran las mujeres a una cocina, pues el respeto es el doble, ¿no? Entonces, pues siempre le he dado mucho valor a esta parte y pues tenemos que tener un equilibrio en la cocina con las mujeres sí o sí. O sea, y la mujer es súper importante ahí. ¿Qué son? ¿Más ordenadas? Tienen, sí, fíjate que sí, tienen como una mentalidad mucho más cuadrada, no se salen de las líneas y el hombre es más como, sí, lo podemos lograr ahorita, sí, lo hacemos con más calma. Y no, la mujer es mucho más precisa y es como yo lo veo, les das una indicación, oye, esto, esto, y no se salen, no tienen, como que no buscan más y se van a eso. Y creo que es importante, tuve un tiempo, una chef muy querida, Mayek, te mando un saludo, que es una repostera, pero es un balance, o sea, la tenía aquí de repostera. ¿Ya no está contigo? Ya no está conmigo. ¿Y a dónde se nos fue? Pues anda con sus negocios y la verdad le va muy bien. Y este, pero es un equilibrio bien padre, ¿no? Sí. Este, ahorita tengo una supervisora que es súper fuerte. Mándale saludos, porque es muy linda muchachita ella. Es una linda chava, se llama Mildred, y la verdad es que ella también me ayuda, tengo un chef, un sous-chef que también es un pan de Dios, entonces no le... No, muchacho, te gana Mildred. Sí, sí, no, pero tiene una parte de rigidez en eso. Es que ahí está el equilibrio. Y ahí está el equilibrio. Claro. Y tengo una chava en comedor de empleados que también la quiero muchísimo porque se ha entregado mucho, se llama Ashley, y está padrísimo, pero lleva a 200 personas diarias de comida. Órale. Y cocina padrísimo. Y entonces cuando la ves en la cocina contra todos los chavos que traen experiencias y traen años de cocinar en hoteles y en restaurantes y traen toda la batalla, y cuando ven que los están comandando las chavas y jóvenes y que no saben, se ven así como que, ay, no dice nada y al contrario, acá están muy bien las cosas. Oye, Josecito, pues todavía no se me termina el café, ¿nos podemos tomar otro? Claro que sí. Órale, pues entonces ya está, ni se diga más para la próxima, un café con Mari y Loli. Para el próximo y miren, ¿cómo se organiza una cocina? Esto está padrísimo. Pues tienen que venir. A la próxima. Gracias. No, muchas gracias a ti, Mari Loli.